Mi nombre es Iniavel Díaz, fui la banderada de la delegación en los Juegos Centroamericanos de Cartagena, Colombia. Hasta el 2008 yo era popular, pero Puerto Rico necesita líderes que tengan el control, la disciplina y el respeto. A Fortunio le tocó lo peor y nos ha encaminado a lo mejor. Yo era popular, pero el patriotismo, al igual que el deporte, no tiene colores. Por eso yo voy a votar por Luis Fortunio. Sigamos avanzando, sigamos con Fortunio. Sigamos con Fortunio.